Hola, buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Jaime Campos, soy encargado de proyectos de soluciones POS. En esta ocasión vamos a presentar un desarrollo que le pusimos por nombre antibióticos. Este desarrollo sirve para controlar todo este medicamento que, como lo marca la ley, tienen que llevar este registro. Vamos a abrir el sistema, vamos a hacer una breve demostración para que sepan como funciona este módulo. Lo integramos en una carpeta de farmacias, es un módulo que nos va a tener el control de todo lo que se está vendiendo con ese control de antibiótico. Todo esto funciona desde el punto de venta, donde podemos ligar esta venta a un paciente o no. Por ejemplo, puede ser el cliente CIS, en este caso vamos a poner este cliente. Vamos a seleccionar, por ejemplo, que este paracetamol fuera un antibiótico. Nosotros le pusimos marcado a un parámetro para que nos levantara el procedimiento, por ejemplo, el acetamol. Y nos va a abrir este módulo que viene siendo el control antibiótico. Este es un módulo que ya guarda el registro del doctor por medio de la cédula. Esto es para acelerar la captura de datos para cuando en un doctor, una receta de un doctor y tenga la cédula, pues no estar levantando cada vez un nuevo nombre. Por ejemplo, vamos a poner el parámetro 1, que fue un doctor de prueba que hice. Pues los datos. Tiene para si se recoge la receta, si no se recoge. Tiene para si le das un vale de salida, para que se vaya. Tiene opción para poder imprimir este proceso. Y, por ejemplo, que en este caso, pues, eso fuera todo. Vamos a poner el nombre del paciente. Y lo por último es aceptar. En este automático nos va a generar un ID de folio para saber qué se recogió de receta y qué no se recogió para tener ese control. Vamos a aceptar. Cobramos la venta. Y prácticamente aquí agregaríamos los datos de lo que viene siendo el control de lotes. Vamos a cancelar este proceso. Entonces, nos vamos a lo que viene siendo el control de antibióticos. Y aquí tendríamos ya lo que viene siendo la venta, el número del cliente, el nombre del paciente, el nombre del doctor, la sustancia, si se recogió receta y la ID de esa receta para identificar en caso de una revisión más rápido. También trae, pues, sus reportes para saber prácticamente todo, para tener todo en mano. Y eso sería lo que viene siendo el, podemos eliminar, puede estar privilegiado para que elimine solamente el supervisor. Si, tenemos algunos reportes para tener ese dato, por ejemplo, control de antibióticos. Y aquí nos diría, este, por medio de los lotes y todo esto, prácticamente como está usando el sistema. Si, pues, esto sería todo. Espero les haya gustado y esperamos seguir haciendo más videos para que conozcan nuestros desarrollos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.